y la otra otra mira lo pega otra que dice que esto que es esto tío señores que estábamos con el padel aquí acabamos de salir que es no 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 mira tío guau qué guapa tío qué guapa tío pero esto no es una caballa esto es la señora caballa mira esto tío qué guapo tío miren qué guapo tío guau a quitarle el señuelo otra caballa va para casi madre mía que parece un sierra jodido así sí sí mira 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 mira